¿Sabías que los colores y el diseño del sarape fantasía de Saltillo fue inspirado en los atardeceres de esta ciudad? Quédate porque hoy me encuentro en la escuela del sarape La Favorita que es la escuela de Saltillo donde se preserva la tradición del sarape y aquí nos van a contar un montón de historias y datos importantes sobre esta artesanía Esto es de Saltillo para el Mundo Amigos, bienvenidos a este canal de YouTube Como ya saben, yo soy AtanelCanon y estoy muy feliz porque con este video damos inicio a esta nueva serie que se llama De Saltillo para el Mundo, donde te voy a estar gustando esta hermosa ciudad de una forma cultural, de una forma turística, de una forma histórica tan interesante Así que no olvides suscribirte y compartir este video Saltillo es conocido como la ciudad del sarape En 2008 se inauguró el museo del sarape en Saltillo Un año después se inaugura la escuela de Sarape La Favorita con la intención de preservar la tradición del sarape en Saltillo Como les decía, hoy me encuentro en este lugar para conocer un poco de la historia y del proceso de elaboración de un sarape, así que vamos a conocer esta escuela Y bueno amigos, hoy me encuentro con el profesor Francisco Javier Reyes Muchas gracias profesor por recibirnos por el espacio, por la oportunidad y pues quería hacer algunas preguntas para todos nosotros si nos puede explicar algunas cosas sobre el sarape para informarnos y ingresarnos más en este tema y si podríamos empezar, si nos cuenta por favor un poco de la historia del sarape Sí, claro, muy buenos días y bienvenidos a la escuela Hablar del sarape en Saltillo es una pieza emblemática mexicana originaria de Saltillo considerado uno de los casteles más bellos del mundo nos representa, nos da un estatus, nos da categoría, nos da identidad como patrimonio cultural de nuestro país Ok, profe, ¿y en qué año llega o cómo es que llega el sarape aquí a Saltillo cuando inicia esta traducción? Bueno, hablar de los inicios del sarape es hablar de la llegada de las familias tlaxcaltecas para fundar San Esteban aquí junto a la villa de Santiago de Saltillo Recordemos que los telares provienen de Europa llegan con la conquista de los españoles y la habilidad de los tejedores mexicanos nos da como resultado la elaboración de una pieza de verdad emblemática e impresionante Porque usted me contaba que las tlaxcaltecas ya hacían trabajos de tejer y todo pero eran muy simples, muy sencillos y con un material no tan fino pero llegan aquí y al momento de encontrarse con la lana que usted me comenta que es de la mejor del mundo pues empiezan a hacer trabajos más elaborados me imagino que agarrando habilidades pues mejores y técnicas mejores este y con un mejor material pero como inician a hacer pues harapas con más calidad yo creo, ¿no? Llegan los tlaxcaltecas y traen sus técnicas ellos habían ya tejer, los españoles les habían dado entre muchos de los privilegios en poder utilizar sus telares en los climas del norte en aquel tiempo debieron ser muy fríos entonces tejen cobijas, tapetes con lana gruesa muy burda que ellos mismos traen junto con las cosas que traían pero se encuentran por acá con que en esta región estaba casi poblada por grandes haciendas y ellos tenían los famosos borre que me vino, los españoles considerada como la lana más fina del mundo entonces tener la técnica y tener a la mano un material de excelente calidad nos da como resultado piezas que pueden tener más trabajo, que pueden tener más calidad tienen los mejores materiales, no tienen la obligación de tejer, no son trabajadores están en las grandes haciendas, en los latifundios como parte de la casa, entonces tejen para la familia y tejen obras de verdad, obras de arte impresionantes hacen zarapes en los que se llevan 4, 6, 8, 10 meses porque no hay una presión de que lo tienen que tener entonces se especializan en hacer figuras muy pequeñas en formar piezas que ellos ven en los gobiernos españoles que tienen las familias españolas aquí entonces van copiando, van mejorando inclusive la técnica porque llega un momento en que el zarapes se compara con los gobiernos europeos o sea entonces la gente rica que tenía sus tejedores y al mismo tiempo pues como aquí estaba esa lana fina pues los ponen a tejer y como usted dice no tenían nada más que hacer no tenían presiones tampoco de que tengo que entregarlo ya y pues tenían el tiempo igual para echar a volar la imaginación y empezar a crear y meterle pues habilidad e ingenio y por eso que se creaban obras tan finas y tan increíbles pues que tienen tanto valor ¿no? Sí, así es, nuestro zarapes, el zarapes artillo tiene una línea de tiempo y dentro de los textiles mexicanos hay una línea de zarapes la línea de zarapes artillo es muy impresionante empieza con los zarapes clásicos que así se clasifican de esa manera porque llegan al máximo de la técnica en cuanto al tejido en cuanto a los materiales, en cuanto a los diseños son piezas realmente impresionantes se tejen entre 1770, 1800 hasta 1820 todavía encontramos zarapes que se pueden clasificar como clásicos de ahí en pasarnos a los clásicos tardillos ahora el zarapes nos ha acompañado siempre tenemos esos zarapes que son los piezas majestuosas realmente pero también tenemos zarapes que se hicieron para el emperador marxiliano para el presidente Juárez, para el presidente Porfirio Díaz hay un sinfín, es una gama extensa de zarapes y la mayor parte de los textiles mexicanos tienen alguna de las herencias de los zarapes artillos sin llegar a la técnica porque solamente se hacen para complementar la venta el zarapes artillo se vendió y se vendió completo es decir, es una larga historia de muchos años entonces pues cada etapa de la historia tiene cierta evolución del zarapes entonces hablar de la historia del zarapes termina ya siendo pues larguísimo bueno profesor, entonces ¿qué es lo que hace único y diferente al zarapes artillo? bueno el zarapes artillo tiene características muy propias, está conformado normalmente es una pieza rectangular que mide un metro por dos o ancho por así decirlo tiene que tener mucho colorido, es un zarapes alegre, no es un zarapes triste tiene que tener una disminución de colores, tiene que tener un diamante muy trabajado es un zarapes que dentro de sus características pues tiene que tener, ya lo decíamos, el diamante, las cenefas y la degradación de los colores y sobre todo que el tejedor pone todo ese empeño y sus conocimientos la habilidad del tejido y la extensa gama de colores que también es importante nos da como resultado una pieza única en toda la república mexicana tenemos zarapes desde Sonora a Yucatán todos son hermosos pero el zarapes artillo es gratis muy bien profesor, y bueno ¿cómo es el proceso de elaboración de un zarapes? y ¿cuánto tiempo más o menos lleva en fabricarse un zarapes por medio? bueno, elaborar un zarapes es un proceso largo que nos viene desde la esquina que normalmente ya no lo hacemos porque no tenemos el rego nos llega a la la ya casi tratada es enmadejado, lavado, enmadejado, tenido, encanillado y finalmente tejido es un proceso largo que justifica los precios de los zarapes y el tiempo en el que se va a hacer depende mucho de los detalles que quiera el zarapes artillo tiene la capacidad de tener muchísimo detalle de ser muy simple y simplemente decir que es un zarapes artillo es la garantía o sea un zarapes puede llegar a tardar 5, 6, 7 meses en hacerse? se puede, puede ser, puede ser porque depende mucho de cómo vaya la orimbre, de los tonos el proceso es largo, inclusive por ejemplo el teñido es largo se tiene que estar checando color por tono y por tono para que sí sea esa sensación del atardecer bueno profesor, ahora podría hablarnos un poco sobre la escuela, su fundación este y que que se necesita para estudiar aquí bueno la escuela, la escuela se inicia sus actividades tratando de recuperar un poco las técnicas que se estaban perdiendo había muy pocos tejedores ya, los últimos tejedores del siglo XX estaban de edad muy avanzada y esa fue la intención se funda en el año 2009 los requisitos para entrar son básicos es solamente una papelería que te tienen en cuota de escuela una cuota simbólica, que en realidad es simbólica ofrecemos a los alumnos que este es un oficio que es autosustentable cualquier pago que hagan ellos lo van a recuperar de inmediato dentro de los requisitos está aquí en la edad admitimos alumnos desde 16 años en delante la edad no es un límite tenemos con muchos para niños también la currícula de la escuela es muy amplia está enfocada exactamente a lo que es la fabricación de los zarapis o la creación, que así debe llamarse y aprende toda la técnica en dos años formamos tejedores esta es una escuela que está certificada por la Secretaría de Educación Pública y lo certifica como artesano, obrajero, tejedor de zarapis es un título largo que se tiene que justificar y es un título largo que nos habla de que cualquier persona que lo ostente tiene la capacidad de hacer todas las actividades que requieren la elaboración de los zarapis el estudio se enriquece con diplomados tenemos dos diplomados por semestre enfocado realmente a lo que es el zarapis tenemos invitados especiales de otras partes tintoreros de Oaxaca, que ahí se encuentran los mejores de Tlaxcala, tejedores que dan talleres de tejidos diferentes que van enriqueciendo todo el acerco de la escuela nuestro país es rico en artesanías pero tenemos la enorme fortuna de que la Secretaría de Cultura nos haya dado la oportunidad de profesionalizar este oficio vivimos de nuestro pasado y nos vamos al futuro siempre hay que preservar la tradición y que no se caben los tejedores que no se cabe el conocimiento de la técnica bueno profesor, y ya por último quisiera preguntarle a usted ¿qué sentimiento le da? ¿qué significa para usted ser saltillense? y que en este lugar tengamos esto tan valioso esta artesanía tan valiosa y se realiza esta técnica y ese trabajo de tanto valor bueno, es importante haber nacido en Saltillo tener la creencia de lo que es el zarapis de nuestra artesanía es una sensación de orgullo de poder decir yo soy de Saltillo y tengo mi zarapis tratamos de trascender y trascender es eso que cuando estemos aquí en el zarapis que hayamos hecho donde esté, en cualquier parte nos haga presencia y que alguna vez estuvimos acá dejamos parte de nuestra vida en los telares parte de nuestro entendimiento nuestra capacidad de sentimental se vaya también se queda para siempre yo creo que trascender es siempre también el dejar ahí algo que se quede para siempre y saber que lo hiciste tú con tus manos con tu creatividad, con tu corazón, con tu pasión y que es lo que más amas de hacer y que se quede para siempre yo creo que tiene mucho valor y que sea algo de esta ciudad algo que te identifica como saltillense y siendo de aquí pues no tiene precio ¿no? sí, es un orgullo para los nuevos tejedores que hay, te digo, ya es hay un futuro para el zarapisantillo porque hay muchos tejedores ya que bueno, que bueno saber que que no le queda poco a eso, sino que queda mucho, mucho todavía de esto y sin que aún quede más bueno pues, pues muchas gracias profesor por este tiempo por esta explicación la verdad es que es un tema muy, muy interesante y muy apasionante también y pues nada amigos, los quiero invitar a meterse más en estos temas en estas cosas que son tanto de nosotros de saltillo y la verdad pues para que se sientan como yo me siento en este momento igual de orgullosos y emocionados los invito a venir aquí a conocer más de este tema si tienen más dudas de la historia de cómo se hace aquí ustedes pueden aprender todo desde cero y hasta ser unos expertos del tema entonces pues los invito aquí a las instalaciones les voy a dejar aquí la dirección de la escuela y las redes sociales también aquí se las dejo para que ustedes puedan preguntar si no se pueden dar la vuelta puedan preguntar y en cuanto todo esto de la cuarentena la pandemia se mejore y las actividades puedan ser más normales pues puedan venir y aprender este bonito arte este arte es muy apasionante es como una dicción lo empiezas a conocer y entre más lo conoces más te interesas y más quieres aprender y digo yo más que estoy aquí en esta área verdad porque yo antes no conocía si yo estoy aquí desde donde estaba aperturada la escuela yo soy de la primera generación si entonces lo vi tan interesante y yo cuando conocí los telares dije ay como en estos palos verdad que es un cuadro se pueden hacer estos tejidos entonces me salto luego la curiosidad y me interesó mucho y me metí a la escuela verdad entonces aprender y es este es una maravilla yo quisiera verdad que la gente se remara aquí a la escuela y viniera a ver todo lo que se hace porque fíjate que ya conociendo este arte bueno es lo que yo he observado conociendo este arte como que te cambia el pensamiento te cambia el pensamiento te cambia el pensamiento te cambia la vida si para bien y ves haz de cuenta que tu cerebro se despeja como que se despierta cuando conoces esto nunca 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 regalen una artesanilla por favor amigos porque no saben el tiempo el esfuerzo la experiencia el ingenio el corazón y la pasión que se necesita para realizarla así que por favor nunca regalen una artesanilla Saltillo un lugar de atardeceres hermosos transformados por las manos de sus artesanos en finos harapes wow que orgullo yo soy Etanel Canon gracias por ver este video y esto es Saltillo para el Mundo